Música 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 Muy buenas tardes estimados televidentes y redeyentes La pasada semana el Consejo de Ministros adoptó importantes decisiones de política para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en nuestro país como parte de la estrategia de desarrollo económica y social de la nación frente a la aguda crisis económica internacional de esa decisión el alcance la manera en que se irá implementando como se conecta con el orden tributario en el país estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Alejandro Gil Fernández viceprimer ministro y ministro de economía y planificación la compañera Martelena Feito Cabrera ministra de trabajo y seguridad social y la compañera Maisie Bolaño Weiss ministra de finanzas y precios con ellos compartiremos información de primera mano sobre el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en Cuba a ustedes los invito a que nos acompañen en esta importante emisión de hoy bueno como señalamos en nuestra introducción la pasada semana el consejo de ministros adoptó políticas para el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en el país la actividad de los trabajadores por cuenta propia viceprimer ministro se vio afectada desde finales mediados del año 2019 hasta pasando fundamentalmente por el año 2020 que implicaciones tienen estas nuevas decisiones adoptadas por el consejo de ministros que alcance tiene esta medida como se inserta dentro de la estrategia de desarrollo económico y social si Randy muy buenas noches a ti a las ministras que están con nosotros aquí hoy compartiendo con nuestro pueblo y bueno a todo nuestro pueblo televidentes y radio oyente bueno como plantea en primera instancia el bloqueo afecta todas las actividades económicas del país todas las actividades sociales y nosotros hemos venido recibiendo ya los impactos del arriesgamiento del bloqueo a partir del sobre todo a partir del año 2019 y una de las actividades de mayor vamos a decir afectación precisamente es la actividad de trabajo por cuenta propia hay que recordar algunas cuestiones primero toda la eliminación de los cruceros toda la afectación al turismo y a los viajes en sentido general con afectación directa en actividades tales como los paladares o sea los arrendamientos de viviendas todo el tema del transporte o sea hay una el déficit de insumos nosotros no hemos podido estabilizar un mercado mayorista para los trabajadores por cuenta propia todo esto tiene que ver los impactos que el bloqueo ha tenido en el desarrollo de esta actividad es una de las actividades que realmente ha estado directamente muy directamente impactada por la política de adhesión del gobierno norteamericano y a esto se le suma ya a inicios del año 2020 el efecto de la pandemia de la COVID-19 que evidentemente bueno trae trajo una contracción de la actividad económica en sentido general y en el caso específico del trabajo por cuenta propia tuvimos que cerrar algunas actividades tuvimos que recortarlos o sea disminuir los horarios de atención de alguna de estas actividades prestación de servicios hay que recordar ya lo informamos aquí en una mesa redonda hemos dado bastante información al respecto pero hay que recordar que llegamos a tener unos 250 mil trabajadores por cuenta propia con suspensión temporal de sus licencias o sea que en realidad el escenario el doble impacto del bloqueo el arraigamiento del bloqueo y los efectos de la COVID-19 sobre la actividad económica en general y en particular en lo que nos estamos refiriendo hoy sobre el trabajo por cuenta propia es realmente fuerte o sea esto es un punto de partida que nosotros tenemos que tomar en cuenta y hay que decir algo además que es que ese escenario no está superado o sea nosotros no estamos diciendo ya pasó toda esa tormenta pudiéramos decir y vamos entonces a enfrentarnos a un escenario mucho más favorable en el que vamos a ampliar no 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 nosotros tenemos que incorporar e introducir estas modificaciones esta ampliación este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en medio de este escenario complejo que está enfrentando la economía del país o sea eso es una una cuestión que tenemos que que tenemos que plantear ahora el contexto pudiéramos decir que cuáles son las razones o las causas que nos motivan ahora estar enfrentando este perfeccionamiento de trabajo por cuenta propia también además de lo que ya planteé aunque es decisión nueva vicepresidente ministro no es noticia nueva porque usted mismo aquí en esta mesa hace varios meses anunció que se estaba trabajando en esa en esa política primero aquí no hay nada improvisado o sea no es una cuestión que estemos de ahora para ahora diciendo bueno a ver como qué medida tomamos para enfrentar la situación compleja de la economía todo lo contrario el trabajo por cuenta propia está incorporado en nuestro modelo económico tiene abordaje en los lineamientos del sexto y séptimo congreso del partido forma parte de nuestra estrategia económica y social cuando informamos en julio del pasado año de nuestro pueblo sobre la estrategia económica y social dimos información sobre la evolución que ya estábamos apreciando que íbamos a tener en el trabajo por cuenta propia y adelantamos algunos conceptos por ejemplo la estrategia explícitamente dice que transitaríamos de una lista de actividades permitidas a una lista de actividades prohibidas o que no se pueden ejercer o sea eso está identificado en la estrategia y nosotros hemos venido trabajando con un amplio consenso debo decir sin ninguna improvisación con un amplio consenso con los diferentes organismos de la administración central del estado con el sector de la academia hemos venido trabajando incorporando profesores que han estado ayudándonos en todo este diseño yo te dije una vez aquí en esta misma mesa redonda que parecía más fácil que al principio algunos compañeros decían no pero eso es quitar en vez de decir lo que se va a permitir hacer decir lo que no se permite hacer y ya nosotros nos hemos enfrentado a esa evolución y realmente hemos transitado por varias alternativas hasta que ya nos parece que encontramos el camino adecuado pero no ha sido una tarea sencilla consultar además a muchos organismos y tratar de que tengamos la mayor precisión y que realmente aporte a los objetivos que nos estamos proponiendo con esta transformación y también hay un elemento yo pudiera decir favorable en este contexto que es el ordenamiento monetario o sea una de las instituciones que nosotros teníamos presente en la economía para la conexión pudiéramos decir del sector estatal con el no estatal y para el impulso incluso de mayores transformaciones en el sector estatal y en el no estatal era la distorsión que nos estaba provocando la dualidad cambiaria la dualidad monetaria y la dualidad cambiaria y en este caso específico la dualidad cambiaria porque bueno teníamos dos tipos de cambios diferentes uno que aplicaba al sector estatal de uno por uno y uno que aplicaba al sector no estatal de uno por 24 uno por 25 y eso generaba muchas distorsiones en el encadenamiento productivo y en el vínculo incluso con el plan de la economía de los diferentes actores económicos entonces ese escenario ha cambiado ya de manera radical pudiéramos decir estamos operando en un entorno monetario similar con el mismo tipo de cambio y eso genera condiciones mucho más favorables repito para impulsar transformaciones de mayor calado tanto en el sector estatal que las estamos haciendo como en el sector no estatal una de ellas es este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia que vamos hoy a abundar en su en su característica en su en su diseño pero quiero decirte eso no hay para nada una una improvisación y lo que estamos buscando precisamente es aprovechar toda la experiencia acumulada por el país en más de 10 años de trabajo ya en ese ese sector con las nuevas políticas que se han venido implementando hay que decir que esto ha venido creciendo en medio de todas estas limitaciones que tiene la economía el trabajo por cuenta propia ha venido creciendo y la cantidad de personas que se dedican a esta actividad ha venido creciendo y por ejemplo ya tenemos más de 100.000 trabajadores por cuenta propia en el país y en los últimos años del año 2015 al año 2020 tenemos un crecimiento de más de 100.000 trabajadores aún con estas limitaciones más de 600.000 hay en el país y más de 100.000 ha crecido en los últimos 5 años y más de 600.000 hay en el país aún con estas limitaciones de acceso a mercado insumos reaprovisionamiento restricciones económicas restricciones financieras bloqueo disminución de la actividad turística en el país o sea aún en esas restricciones y evidentemente nosotros contamos nosotros partimos una base que la hemos dicho varias veces que es que la economía es una sola o sea nosotros no tenemos dos economías una economía estatal y una economía no estatal la economía es una sola estamos dando paso incluso para que el plan de la economía reconozca a todos los actores económicos es el plan de la economía nacional no es el plan del sector estatal ni el plan del sector no estatal y por supuesto aquí no hay un ellos y un nosotros todos somos uno y en ese sentido todo lo que hagamos en función de perfeccionar la actividad en el sector no estatal y ahora hoy nos referiremos al trabajo por cuenta propia van en ese camino pudiéramos decir positivo de incorporar todas las potencialidades que tiene la economía en la solución que tiene el país en la solución de los problemas que enfrenta la economía ahora quiero precisar algo también que ya te lo decía al principio esto no se trata solo que ya de por sí es una transformación profunda no se trata solo del cambio de una lista de actividades permitida o positiva a una lista de actividades que no se pueden desarrollar no se trata solo de eso el perfeccionamiento es mucho más amplio y más integral o sea además de eso que explicaremos hoy y que es una transformación repito profunda tenemos también aprovechando la experiencia acumulada de más de 10 años repito tenemos también el perfeccionamiento del sistema tributario y tenemos también una flexibilización en las aprobaciones en los mecanismos administrativos para emitir las aprobaciones de trabajo por cuenta propia incluso se rompen algunas pudiéramos decir limitaciones que había previamente en cuanto a que no se puede realizar más de una actividad o sea hay varias cuestiones que la ministra de trabajo explicará en este sentido pero convidamos a nuestra población a ver esto como un perfeccionamiento más integral no solo que se quita la lista y la otra esto pudiéramos decir es lo más llamativo a simple vista pero estamos dando un paso pudiéramos decir de una mayor profundidad y precisamente Randy quiero compartir esto con nuestro pueblo con el asunto de la lista negativa y la lista positiva yo quería un poco también razonar porque podemos tener alguna confusión aquí hay unas cuestiones de carácter comunicacional que es muy importante que nuestro pueblo comprenda y domine ¿qué va a pasar ahora? fíjate y va a pasar desde hoy ya ¿qué va a pasar? bueno nosotros antes teníamos una lista de 127 actividades vamos a decir permitidas y bueno tú decías está permitido hacer esto y esto vamos a decir que el lenguaje con el que tú transmites eso es un lenguaje positivo o sea esto está permitido hacer ahora vamos a empezar a hablar en negativo y eso es un elemento que queremos anticipar para que nuestra población se prepare para los mensajes y las informaciones que vamos a trasladar hoy vamos a empezar a hablar en negativo porque si hasta ahora veníamos diciendo esto y esto y esto y esto se puede hacer hoy empezaremos a decir no se puede hacer esto ni esto ni esto ni aquel otro o sea está prohibido no se permite esto y esto y esto y no significa para nada un retroceso debo decir lo siguiente si aquí se podían hacer 127 hoy se pueden hacer más de 2000 o sea hay una ampliación de renda lo que sucede es que del lado de acá hay una hay un conjunto de actividades que no se podrán realizar por cuenta propia y por supuesto a la hora de tú referirte a eso te refieres desde el punto de vista de la prohibición pero comunicacionalmente tenemos que manejar eso porque en realidad no es que ahora se permitía todo aquello y mira todo esto se está prohibiendo no se está prohibiendo se está prohibiendo un mínimo pudiéramos decir de actividades con una lógica que se explicarán y bueno habrá diferentes espacios para poder hacer razonar a nuestro pueblo en ese sentido o sea que es una cuestión importante para podernos ubicar en lo que nosotros estamos trabajando y hay un aspecto también que me quería referir en esta pudiéramos decir introducción que está vinculada con algunas cuestiones que tienen vamos a decir en estos días han venido también moviéndose en la opinión de nuestra población y en las redes sociales etcétera tenemos varias opiniones en la noticia de la mesa en las noticias que hemos estado publicando también sobre este tema por eso te decía es mucho más simple porque estamos hablando de un perfusionamiento de la actividad estamos hablando de una ampliación de las actividades que se pueden realizar estamos hablando de un cambio en la concepción incluso de la aprobación de las actividades hacia proyectos más que hacia actividades individuales estamos hablando de un perfusionamiento del sistema tributario o sea son un conjunto de aspectos en ese sentido y una mayor oportunidad de desempeñar la actividad por cuenta propia a partir de una ampliación de lo que se puede realizar por este tipo de actividad de cuenta propia hay un elemento Randy que es el que tiene que ver con las actividades profesionales las actividades profesionales las que están hoy permitidas en la lista de 127 todas se mantienen no hay en ese sentido ningún retroceso todo eso se va a mantener la ministra lo va a explicar y hay un caso específico que tiene que ver con la medicina veterinaria que yo quería detenerme un minuto es un tema polémico es un tema polémico por eso por eso quería referirme muchas opiniones sobre eso sí por eso quería referirme a ese asunto específicamente para poder aclarar a nuestra población al respecto está emitido recientemente recientemente un decreto es el decreto 20 del año 2020 que establece las contravenciones de la medicina veterinaria y en ese decreto se establece en su artículo 5 inciso V se establece la prohibición de practicar por cuenta propia la medicina veterinaria en este esto se viene trabajando por supuesto hacia este tema de la protección animal en la medicina veterinaria se viene trabajando un tiempo y nosotros hemos venido desarrollando también todas las ideas toda la concepción en torno al desarrollo al fomento y la ampliación del trabajo por cuenta propia entonces en las nuevas actividades en las nuevas el nuevo diseño del trabajo por cuenta propia se mantiene esa prohibición o sea no en ese sentido no hay ninguna contradicción la prohibición de ejercer la medicina veterinaria se mantiene para las nuevas actividades que se autorizan por cuenta propia lo único que se incorpora se introduce una excepción que es que se mantiene la prohibición de esa actividad con la excepción o excepto para atender a los animales afectivos o sea esa parte específica del trabajo por cuenta propia la medicina veterinaria para la atención a animales afectivos se permite en la nueva política del trabajo por cuenta propia y se se introducen entonces se van a introducir las modificaciones que correspondan en las normas jurídicas para que eso quede debidamente respaldado jurídicamente Es una buena noticia es un tema que ha estado mucho en la red preocupación de las personas preocupación de los que ejercen de alguna manera esa actividad y creo que responde también a todas las personas que se preocupan por el bienestar animal en el país y hay que verlo con objetividad o sea nosotros hemos estado evaluando todas estas demandas de nuestra población de determinados servicios y lo bueno las posibilidades que existen en el país también para dar respuesta a eso y con una visión muy objetiva de la realidad por la que vive el país bueno pues estamos también tomando este tipo de decisión pero bueno quería aclarar eso porque es una cuestión específica que en los últimos días ha estado también en las redes sociales al respecto a algunas consideraciones con este tema y bueno la ministra se va a referir más adelante a otros asuntos como el programador de equipos de cómputo y cuestiones de estas que sabemos que son de las que están en las preguntas en las preguntas en la mayoría de las preguntas asociadas a la política que en este sentido se va a implementar entonces en sentido general Randy pudiéramos decir que estamos enfrentando un periodo complejo en nuestra economía un periodo de profundas transformaciones creo que el ordenamiento monetario y cambiario es una cuestión de gran calado en funcionamiento económico y social del país y que estamos incorporando como hemos venido explicando aquí desde el pasado año transformaciones también en el sector en la empresa estatal y en el sector no estatal y bueno esta es una de ellas que evidentemente nos va a complementar un tanto todo el esfuerzo que está haciendo el país para imponerse y romper un poco el cerco en el escenario tan adverso en que estamos desarrollando la actividad económica y social repito con el bloqueo económico ahí latente y con el arreciamiento que hemos estado recibiendo desde el año 2019 y a su vez con la COVID que evidentemente ha tenido un impacto fuerte en la economía hay mucho talento en Cuba hay muchas personas en capacidad de aportar yo creo que si nosotros podemos unir toda esa fuerza que tenemos los cubanos para salir adelante para buscarle soluciones a los problemas para disminuir las importaciones para encontrar cada vez más soluciones nacionales para buscar el encadenamiento productivo entre los diferentes actores económicos ahora nos ayuda mucho el tipo de cambio también que tenemos sin mirar a los dos sectores si podemos aprovechar todas esas potencialidades que tiene el país en función de imponernos a este escenario y de mantener una senda de desarrollo económico y social eso es muy positivo y nosotros sabemos que el sector no estatal el trabajo por cuenta propia está en capacidad en condiciones de hacer un aporte favorable a esa estrategia así lo conseguimos en la estrategia así hemos venido trabajando y estamos ya en condiciones de incorporar ya en el funcionamiento práctico de nuestra economía esta transformación un paso sin duda significativo para la ampliación del trabajo por cuenta propia en el país para la complementación de los actores económicos en el desarrollo de la economía cubana una respuesta sin duda también a las nuevas condiciones en las que el país se está desempeñando y eso por supuesto ha llevado a decisiones de política del consejo de ministros cuáles son los principios de esa política cómo se va a implementar de eso estaremos hablando en breve con la ministra del trabajo más de dos décadas mirando más allá de la noticia con el mismo espíritu que Fidel le imprimiera desde su primera emisión la historia los hechos los protagonistas de las últimas dos décadas registradas en un mismo programa Fidel concibió este espacio para informar y orientar al pueblo para escuchar y además aprender del genio colectivo de ese pueblo yo creo que en la misma medida en que hagamos más sistemáticos estos encuentros esta información desde la gestión de gobierno desde la acción de gobierno en los problemas más cardinales en los problemas más candentes en los problemas que más preocupan en los problemas en los cuales también hay todo un grupo de propuestas estaremos también haciendo culto coherente al pensamiento de Fidel y a los propósitos con los que él consiguió este tema seguimos en combate bueno y esta noticia desde que se dio a conocer a través del resumen que nuestra prensa presentó de la reunión del consejo de ministros pues ha generado por supuesto muchos comentarios opiniones preguntas de los que ejercen el trabajo por cuenta propia los que tienen propósitos o de interés general de la población en nuestro país por eso quisiéramos pues ampliar la información en esta mesa redonda y preguntarle a la ministra de trabajo a la compañera Martelena Feito cuáles son los principios que animan esta política de perfeccionamiento del trabajo del trabajo por cuenta propia cuáles serán pues las limitaciones que se mantendrán o que se impondrán a partir de ahora cuáles son las posibilidades que se abren para el trabajo por cuenta propia en general y qué cosa es la ventanilla única de la que se está hablando cómo se concretará ese propósito para facilitar y agilizar los trámites de los trabajadores por cuenta propia buenas noches Randy buenas noches vicepresidente ministro buenas noches ministra buenas noches a todas aquellas personas que se encuentran en sintonía con el programa y como siempre el ministerio de trabajo y la comunidad sorda agradece la posibilidad de contar en este espacio tan importante con los intérpretes de la lengua de seña que permiten a esta comunidad recibir una información tan importante tan actualizada como todos los temas que tienen que ver con la implementación de la estrategia económica y social del país en tiempo real bueno inicia un nuevo proceso una nueva etapa del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia procesos que se han venido desarrollando desde el año 2010 y que siempre han tenido un objetivo fundamental que es continuar consolidando esta forma de gestión estatal que ya como bien se refería anteriormente la desempeña más de 600 mil trabajadores en el país con una presencia ya importante de jóvenes que representan el 30% de los trabajadores por cuenta propia y de mujeres que representan el 35% del trabajo por cuenta propia aún cuando nosotros habíamos avanzado un poco en la lista y habíamos tratado de buscar algunos mecanismos para evitar que las personas tuvieron que hacer trámites excesivos a los efectos de solicitar las licencias y habíamos compactado actividades como por ejemplo el siempre ejemplo que se ponía del servicio de belleza que había compactado siete actividades todavía nos quedaba esa insatisfacción con el listado de actividades listado de actividades que como bien se refería se circuncribía solamente a 127 actividades nada más cuanto a nuestra economía la economía nacional del país es mucho más amplia que 127 actividades o sea la gama de la economía de las ramas de la economía cubana son mucho más más amplias y entonces una de las cuestiones que analizamos en ese momento fue eliminar ver de qué manera se podía eliminar ese 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 listado y hacer corresponder de alguna forma las actividades de la economía que se hacían en el sector estatal como en el no estatal incluso ayuda un poco a también eliminar sus transfugios porque había personas que ejercían alguna actividad que se metía podríamos decir en un tipo de actividad que estaba legalmente establecida pero que realmente su objetivo principal no era ese es decir se movía en ese entorno pero no era el objetivo principal es decir ayuda también a un poco expandir esa posibilidad estaba fraccionada estaba fraccionada y el cubano es muy creativo y hacía falta también buscar una forma de desatar esa creatividad y en el propio proceso que hemos tenido de enfrentamiento a la COVID los trabajadores por cuenta propia dieron muchas señales de flexibilización de adaptación a ese cambio de encadenamiento productivo y para nosotros es muy importante que el país cuente con todos los actores económicos en función de un bien común que es el desarrollo económico y social del país es verdad como explica el compañero Alejandro pasamos mucho trabajo en cómo elaborar esa lista pasamos mucho trabajo y entonces tuvimos un pensamiento colectivo y con la participación activa de la academia del consejo técnico asesor del ministerio de trabajo de la cátedra de emprendimiento de la universidad de La Habana de utilizar el clasificador nacional de actividades económicas que tiene la UNEI de manera tal que no se nos escapara ninguna actividad y que a partir de ahí viéramos de ese clasificador nacional de actividades económicas cuáles pudieran ser las actividades que en este momento no debían ejercerse como cuenta propia y ahí ese clasificador tiene más como también se decía más de 2.100 actividades o sea las posibilidades que hay de ejercer actividades va a ser disímiles y de ellas solo se limitan 124 porque también la forma como reiteraba Alejandro de decir la información es a veces muy compleja porque las primeras reacciones que tuvimos bueno si había 127 actividades y ahora se limitan a 124 pero que es lo que se queda no, 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 no es que se multiplican por 20 las posibilidades y además y no cierras porque eso es infinito las posibilidades son infinitas verdaderamente es un cambio bien, 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 bien de fondo y en este cambio hay dos aspectos que yo quiero que yo quiero señalar el primero es que no se elimina ninguna de las actuales actividades de trabajo por cuenta propia por tanto ninguno de los actuales trabajadores por cuenta propia nuestro tienen que tener ningún tipo de preocupación al contrario no se elimina ninguna de esas actividades y si se elimina la limitación que había para ejercer la actividad programador de equipos de cómputo que ha sido un reclamo durante todos los años a partir de estudios no había sido de manera intencional si no se requería el Ministerio de Comunicaciones que estaba haciendo un grupo de trabajo de perfeccionamiento de ampliación con esta con esta nueva nueva forma de gestión estaba en estudio pero esa limitación de los programadores de equipos de cómputo ya se elimina con esta con esta con este con este proceso de perfeccionamiento y ahora vamos a ver un ejemplo porque las personas están muy interesadas con el qué cosa es ese 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 clasificador de de cargo bueno el que tenga algún interés de entrada puede ir consultando con el con lo que establece el clasificador nacional de la UNED este es un clasificador que tiene la oficina nacional de estadísticas de estadísticas de estadísticas tiene su sitio web que se puede visitar y ahí hay hay información sobre eso sobre eso este nomenclador tiene 21 secciones y esas secciones se van abriendo en forma de cascada están las secciones las divisiones los grupos de actividades vamos a coger por ejemplo la sección A que es la agricultura ganadería silvicultura y pesca hay una división que habla de lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería después esa agricultura se habla en los tipos de cultivo o sea hay una parte que son los cultivos y después entonces están el detalle de todos los cultivos el cultivo de arroz el cultivo de las hortalizas o sea verdaderamente es una gama muy muy amplia de actividades hay otra sección que está dirigida a la explotación de minas y canteras la industria manufacturera el suministro de electricidad de agua de vapor de aire acondicionado o sea hay un grupo de secciones que incluyen este clasificador reitero son 21 vamos a poner tres ejemplos concretos en aras del tiempo no podemos abrirlo más pero podemos poner tres ejemplos concretos por ejemplo hay una sección que es la sección F que está dirigida a las actividades de la construcción y aquí en esta sección no se elimina no se limita a ningún tipo de actividad o sea todas las actividades de construcción que el país tiene un interés marcado en el desarrollo de las construcciones en renovar todo este fondo habitacional que tiene el país no se limita ninguna de las actividades que hay ahí y naturalmente según el proyecto de trabajo que va a realizar se requerirán permisos o contratos específicos con las entidades especializadas que lo mismo se requieren para el sector estatal que para el sector no estatal porque uno de los principios que tiene este perfeccionamiento es no establecer diferenciaciones entre documentos que se soliciten para ejercer la misma actividad por una manera estatal que por una manera no estatal eso es un ejemplo hay otro ejemplo que es una sección que está dirigida a las actividades de alojamiento y de servicios de comida ahí solamente se limita lo que tiene que ver con actividades de campismo parques de vehículos de recreo parques de caravana y el resto de las actividades que aparecen en esa sección relacionadas con el alojamiento y los servicios de comida tampoco tienen ningún tipo de limitación y por último voy a poner otro ejemplo que está relacionado con la sección P que es dirigida a la enseñanza la enseñanza que por constitución es una responsabilidad del Estado enseñanza que en Cuba es universal y gratuita entonces la enseñanza es una responsabilidad estatal y esa la enseñanza no se va a ejercer en Cuba como una actividad de trabajo por cuenta propia sin embargo se presentan algunas excepciones dentro de esta dentro de esta sección porque eran actividades que actualmente se ejercen el trabajo por cuenta propia y ahí está la atención educativa y el cuidado de niños ahí están los profesores de música y otras artes los profesores de taquigrafía mecanografía idioma los instructores de automovilismo los instructores para la práctica de los ejercicios físicos y las clases de gimnasia aeróbica y los repasadores que también son un grupo de actividades que son nobles y que se ha permitido durante todo este periodo de apertura al trabajo por cuenta propia que se mantenga bajo esta modalidad en esta sección entonces la excepción no es para prohibir sino para permitir es para permitir la enseñanza constitucionalmente es una responsabilidad una obligación del Estado pero hay un grupo de actividades que están actualmente autorizadas del ser portado por cuenta propia y que se mantienen porque se ha evaluado y se ha ratificado que no tienen ningún nada que impida que se puedan mantener ahora vamos a seguir en el tema de los principios de política y esto que voy a decir ahora es posiblemente una de las cuestiones junto con la lista de las más renovadoras que tiene esta política que es que se elimina el alcance específico limitado que tenía las actividades que estaban autorizadas que era como tipo un calificador de cargo bueno esta es la actividad albañil y el albañil puede hacer esto 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 y esto y esto todo lo que se fuera el marco de ese alcance limitado específico homogéneo que tenía ya dictaminado la actividad ya entonces constituía una violación de lo legalmente establecido y un país no cabe y una actividad no cabe en una en una en una norma por tanto a partir de ahora ¿cómo vamos a hacer? el alcance se determina a partir del proyecto que presente el interesado el proyecto de trabajo que presenta el interesado ese es el alcance por tanto cualquier proyecto siempre y cuando se ajuste a lo que está establecido no viole no contradiga nada de lo que tiene esa lista negativa realizada las consultas y los procesos previos de autorización ya se proceden a ejercerse por la persona entonces eso complementa por ejemplo hacer paquetes de servicio porque un trabajador por cuenta propia puede hacer varias actividades aun cuando sean de naturaleza diferente por ejemplo los propios arrendadores de vivienda pueden recoger y a las personas que están en el aeropuerto y traerla para recibir el servicio de alojamiento pero además del servicio de alojamiento pueden ofertar ese servicio de alimentación de desayuno almuerzo de comida o sea uno puede hacer un proyecto mucho más amplio en el servicio de belleza a veces las mujeres reclaman bueno una tacita de café o un refresco porque están en una espera y habían limitaciones inclusive entre el ejercicio y la compatibilidad de hacer una actividad voto o sea ahora se puede ajustar lo que cada persona quiere hacer a la creatividad eso desata las fuerzas productivas eso no amarra a las personas eso es muy muy favorable en estos momentos a partir de lo que el país quiere en su desarrollo y hay también un tema también importante que es cómo se realizan esos trámites hoy para realizar los trámites de trabajo por cuenta propia hay varias entidades que son los que lo autorizan hay como 5 o 6 entidades que autorizan el trabajo por cuenta propia pero si por ejemplo el trabajador por cuenta propia lleva licencia sanitaria porque es alguna de las actividades de alimento tiene entonces que ir a solicitar en el centro de higiene y epidemiología pues tiene que realizar esa solicitud tiene que hacer tiene que ir a varios lugares después que tiene la autorización tiene que ir a inscribirse a la UNAM o sea es un trámite que es bastante engorroso y que se ha dicho aquí ventanilla única todos los trámites entran por esa ventanilla única y solamente hay dos entidades que son las que van a autorizar esa que van a revisar esos esos proyectos en primera las entidades encargadas de otorgar la licencia de operación del transporte que están subordinadas al ministerio de transporte para lo que es la transportación de carga y pasajeros y los servicios auxiliares y conexos que hoy es la entidad que autoriza esas actividades por tanto se ratifica a estas entidades como las que otorgan estas autorizaciones y las direcciones de trabajo para el resto de las actividades ya no hay que ir al consejo de la administración provincial de La Habana no hay que ir para el tema del barrio chino no hay que ir a la parte del ICAI para el tema de toda la parte que tiene que ver con el arrendamiento de medios de cámaras de la selección de casting o sea esta tiene una simplicidad se simplifica disculpen estos trámites y se elimina esa dispersión hace más fácil los trámites hace más fácil el tema a las personas naturalmente simplifica en los trámites porque va a un lugar y ahí por ahí entra y por ahí sale con su respuesta ahora esta ventanilla única tiene varias funciones fundamentales la primera brindará información y asesoría porque una de las funciones fundamentales que va a tener en esta primera etapa es que las personas se van a acercar a esa ventanilla única para conocer un grupo de aspectos que quisiera esclarecerse que tiene dudas para el mejor desarrollo y presentación inclusive del proyecto los trámites de solicitud de suspensiones cancelaciones permiso o sea todos los trámites que va a realizar esa persona que pretende hacer el trabajo por cuenta propia y después que se convierte en trabajo por cuenta propia los realiza ahí en ese único lugar y también esa entidad es el puente el enlace con el resto de los organismos que de una manera directa van a participar en ese proceso que son las entidades encargadas por los organismos rectores de actividades como un paso previo a la aprobación de los proyectos o sea no hay que ir a hacer trámites adicionales de consulta lo que tienen ahí ahora documentos a presentar sencillo carnet de identidad el proyecto de trabajo que va a desarrollar la solicitud cuando va a emplear trabajadores y el proyecto de contrato y otros documentos según el proyecto que van a desarrollar no es nada difícil al final se le agilizan los trámites se le evitan más pasos sucesivos a las personas y lo que tiene que mostrar simplemente es sobre todo la idea de lo que va a desarrollar aquí también llamo la atención que también en dependencia del proyecto porque a lo mejor hay una persona que lo que quiere es siempre pone el ejemplo yo quiero rellenar fosforera bueno no tampoco estamos hablando de un proyecto en el entendido del escrito del escrito de solicitud de qué yo voy a hacer qué yo quiero hacer eso no se lo tiene que hacer ninguna consultoría ni ningún especialista esa es la persona simple con su lenguaje llano claro explicando en qué consiste lo que él quiere hacer esa es parte también de la dinámica nueva que impone esta política pero para hablar un poco de cómo presentar ese proyecto de trabajo le propongo antes ministra pues ver un trabajo que nos ha llegado desde Holguín sobre una modalidad de trabajo por cuenta propia es decir como usted decía somos muy creativos los cubanos bueno pues algunos resuelven problemas macro otros resuelven problemas micro y otros resuelven problemas de la localidad incluso o de cosas que hoy tenemos deficiencias como los implementos deportivos por ejemplo este reportaje que nos llega plata la batería lo atrapó tres décadas atrás me incliné solamente y me gustó los trabajos que se hacían con ella me empezaron a gustar ahí empecé a hacer mochila la billetera cartera cinto el duro periodo especial de los años 90 con muchas limitaciones y carencias lo llevó a la confección de implementos deportivos en mayor medida los guantes de béisbol les hablo del artesano holguinero carlos manuel escalona 20 20 años por ahí que empecé me empeñé al béisbol dio su trabajo pero bueno ya seguí con el béisbol ahí con el guante solamente con el guante escalona tuvo sus pininos en la confección de implementos con la industria deportiva local liderada por el ya fallecido carlos gonzález en el municipio de cacocún sin embargo ese impulso quedó en el camino pero él decidió comenzar su trabajo por cuenta propia y le ha ido muy bien ha comercializado juegos con la ley de Perodías Cuello la universidad de Camagüey y en varios municipios de la provincia la aceptación ha sido muy buena y elogiada por directores de nuestras series nacionales de béisbol y están interesados digo están interesados porque lo he visto con el coche que había con Noel con el de Santiago con el de Cigo de Ávila sin fuego Artemisa y en La Habana pero en el accionar diario de Carlos no es solo coser y cantar hay trabas que le impiden desarrollar sus producciones en las que emplea el cuero de ganado mayor procedente del exterior muy escaso en estos tiempos y como cuentapropista no lo puede adquirir en el país ¿contento con tu trabajo? sí, sí, sí con mi trabajo estoy contentísimo lo único que falta es que el gobierno tome más entera en esto y que me haga llegar la materia prima o que me dé la posibilidad de uno adquirir la materia prima de uno comprarla para para seguir confeccionando que son pocas la materia prima el cuero mismo crudo crudo se está botando se está desechando ese cuero que tiene el defecto se puede coger y se puede con poco producto se puede confeccionar donde se puede llevar un cuero así como este Carlos Escalona no solo elabora implementos de béisbol ya incursiona en los chalecos y guantes de esgrima muy necesarios para el desarrollo del deporte en su afán de mantener el sello de calidad necesita el apoyo para diversificar sus confecciones este talabartero sueña con fundar una cooperativa y que sus producciones se vean reflejadas en el éxito de nuestros atletas desde Holguín Carlos Fernández con la cámara y Vladimir Marrero Sistema Informativo de la Televisión Cubana ahí está un ejemplo de las cosas que se van haciendo y que salen de la necesidad por un lado y de la inventiva del cubano por el otro y creo que ayudan contribuyen por supuesto están hablando hasta de trajes de esgrima algo que es bastante caro en el mundo y que sería una solución también de manera para el desarrollo del deporte de manera masiva ahora hay indicaciones hay adecuaciones ministra que tienen que ver con este proceso de presentación del proyecto de trabajo cuáles serían las ideas los requisitos que debe tener ese proyecto de trabajo que debe presentar un trabajador por cuenta propia y cuáles son las obligaciones que tendría que cumplir un trabajador por cuenta propia bueno se ha hecho cuando se presentó la propuesta de política se hizo como una especie de guía para poder realizar ese presentar ese proyecto y que también pudiera utilizarse por las personas para facilitar también lo que van a presentar y aquí hay un grupo de cosas que son mínimas a presentar esto no quita que la persona pueda acompañar el proyecto si quiere de fotos o si quiere de otro tipo de aspectos que no que no se presenten que no se están establecidos en esta en esta en esta propuesta en primer lugar tiene que tener el nombre del proyecto si procede hoy muchos de los de los negocios que tiene el sector no estatal de la economía tiene un nombre un nombre que lo identifica un nombre que se inscribe en el registro de la propiedad industrial y por tanto el proyecto puede que nazca tener un nombre y después a partir de ahí reconocer hacer ese ese proceso naturalmente la descripción de las actividades que va a desarrollar la o las actividades eso tal como lo expliqué anteriormente de acuerdo a lo que él considera es un límite que ya se rompe también es decir ya ahora usted no está obligado a hacer una sola actividad de trabajo porque usted puede hacer varias actividades si están dentro de ese proyecto que usted presenta desde 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 los periodos anteriores no estaba privativo hacer una sola una sola actividad lo que pasa que todavía esa propia especialización de las actividades hacía que las personas tuvieran que pedir dos, tres, cuatro a veces autorizaciones para ejercer todas las actividades que quería en esta ocasión no solamente presenta todas las actividades de una sola de una sola el lugar donde lo va a ejercer que puede ser en su casa puede ser en un local del trabajo por cuenta propia donde lo vaya a ejercer el interés de utilizar carteles o cualquier otra forma de publicidad también de utilizar servicios artísticos música grabada porque también hay derechos de por ejemplo todo lo que establece de la que tiene que pagar después todos esos derechos de autor tiene que expresarlo desde el primer momento hay que cumplir y mantener algo que se había desde el último perfeccionamiento ratificado que es el cumplimiento de las normas planificación física de la higiene de la inocuidad de los alimentos del agua del medio ambiente de la protección contra incendios bueno en fin en correspondencia con la actividad que va a realizar pues nosotros seguimos insistiendo en que hay un grupo de normas que se establecen para toda la sociedad que el trabajador por cuenta propia también tiene que cumplir el horario de funcionamiento en el caso de que sea un establecimiento con horarios de apertura y de cierre la procedencia le interesaban los efectos de la protección de la seguridad social o sea si es una persona que es trabajador o es beneficiario de un régimen especial de seguridad social no tiene por qué afiliarse pero si es una persona que no tiene otro vínculo laboral sí porque de cara a futuro puede recibir los beneficios de la seguridad y una cosa que se hace por declaración que es la licitud de todos los materiales las materias primas que va que va a utilizar y que él no actúa en función de un tercero esas cosas son por declaración también quiero insistir en esto para que no se tergibese y diga bueno ahora quiere un notario no no quiere ningún notario todo esto es un proyecto que se hace por declaración ahora qué se hace después que ya la persona tiene ese proyecto lo presenta en la ventanilla única ahí el funcionario revisa que si no es de transporte es en la dirección en la dirección de trabajo o en esa entidad de encargada de emitir las licencias de operación del transporte ahí se hace una revisión preliminar por el funcionario que es un funcionario que hay que preparar en este proceso una de las cuestiones fundamentales y más importante es la capacitación porque esto es algo nuevo muy nuevo entonces todas las personas que vamos a trabajar en todo este proceso tenemos que estar altamente preparados y como en periodos anteriores vamos a preparar desde el nivel nacional provincial municipal y también a los trabajadores por cuenta propia le vamos a hacer toda una preparación para que ellos puedan evacuar todas esas dudas u otras personas que también se puedan interesar ahí el revisa y si todo está en correspondencia no hay todo se ajusta a lo que está legalmente establecido él le da recepción a ese trámite y le presenta al interesado y le dice el término que tiene para presentarse nuevamente en la oficina aquí no vamos a hablar de términos pero todo esto tiene términos y términos muy cortos estamos hablando de tres días de cinco días de diez días en dependencia de los permisos y las revisiones que haya que hacer pero no son trámites que van a durar eternamente en el tiempo y hay un grupo nosotros estamos trabajando fuertemente para poder informatizar todos estos procesos y en la medida que se informaticen todos los registros ese proceso se irá acortando en el tiempo entonces se le envía a los representantes del territorio que son los representantes de los organismos rectores voy a poner un ejemplo si una persona quiere hacer un restaurante eso se consulta al ministerio de comercio interior al ministerio no a la representación que hay allí de comercio y gastronomía en el territorio se hace una revisión se le tramita la licencia sanitaria se ve que tiene todas las condiciones y aquí también se emiten todos estos permisos que se requieren y entonces ese funcionario confecciona el expediente para someterlo a la aprobación del jefe de la ventanilla única y aquí hay un aspecto también muy importante aquí no hay valoraciones aquí no hay consideraciones aquí no hay que hay muchos trabajadores de esa actividad o pocos trabajadores de esa actividad esto es un trámite que lo que se hace es oficializarlo y a partir de la solicitud si cumple y no viola nada de lo que está establecido se hace la autorización es decir se elimina esa impedimenta que hay en algunos lugares de que si hay muchos restaurantes no debemos aprobar otros si hay muchos arrendamientos no debemos aprobar otros yo considero no, no, no eso es un trámite que está concebido intencionalmente de esta manera yo hago una solicitud cumplo con lo que está establecido y se le emite la autorización y también entonces aquí se elimina otro proceso ya el trabajador no tiene que ir a la UNAC a inscribirse como trabajador de la UNAC ahí de una manera expedita desde esa ventanilla única hay un contacto directo con la UNAC ahí se inscribe como contribuyente y se le da el documento que lo va a acreditar a él como trabajador por cuenta propia que es el carnet de contribuyentes y el vector fiscal o sea ya no está el carnet de la dirección de trabajo y el carnet que emite la UNAC no, no, no es un solo documento porque usted realmente se oficializa como trabajador por cuenta propia como se inscribe en la UNAC y todos esos documentos después el trabajador los recoge ahí en esa ventanilla única o sea no tiene que hacer ningún tipo de trámites adicionales bueno la afiliación a la seguridad social que lo hablaba la hablaba al principio y se pueden hay actualmente hay un grupo de obligaciones que tienen que cumplir los trabajadores por cuenta propia no se están incrementando no se están incluyendo nuevas obligaciones que tengan que tener los trabajadores por cuenta propia pero si yo quiero ratificar la obligación de cumplir y utilizar en el ejercicio del trabajo por cuenta propia materias primas materiales y equipos de procedencia lícita donde está el cambio en que se obtienen a través de los mecanismos de aprovisionamiento legalmente establecidos en el país no hemos querido enumerar cuáles son esos mecanismos de aprovisionamiento porque abarca todos los apoyos que en su momento se puedan aprobar por ejemplo el tema de los inventarios que pueden vender las empresas son cuestiones que todavía no estaban implementadas bueno si se pueden vender inventarios las empresas eso es un mecanismo no existían anteriormente las tiendas en MLC eso es un nuevo mecanismo y cualquier otro mecanismo la posibilidad de importación y de exportación eso tampoco está por tanto todos los mecanismos de aprovisionamiento que tenga el país ahí pueden pueden utilizarlo y aquí yo quiero ratificar la prohibición de la comercialización de los productos importados o adquiridos por otros trabajadores o por otras personas por los trabajadores por cuenta propia pero fíjense en que he entendido en que si no están asociados al servicio que presto no se deben hacer ¿qué quiere decir esto? yo tengo yo soy arrendador de vivienda se me rompió el espli yo voy compro un espli y lo pongo no tiene ningún problema yo tengo un restaurante y quiero traer una vajilla con con el con el nombre con la la imagen que estoy posicionando en mi restaurante la puedo importar y la tengo ahí ¿qué yo no puedo hacer? yo no puedo ponerme a vender vajillas yo no puedo ponerme a vender televisores yo no puedo ponerme a vender espli porque bueno la venta por mayor por menor en Cuba es una responsabilidad estatal por tanto hay una diferencia yo puedo traer botones yo puedo traer tela yo me dedico a hacer ropa ¿por qué no? entonces también eso es una facilidad y es una de las cuestiones que nosotros queríamos explicar aquí porque no es que no se pueda utilizar esas cosas si, si, si todo se puede utilizar pero en función del servicio que presta ese ese trabajador por cuenta propia se ratifican las actuales causales de suspensión temporal del ejercicio del trabajo por cuenta propia y aquí decir que hay nuevas causales son cinco nuevas causales el certificado médico por seis baja de seis meses por disposición de la comisión de peritaje médico laboral hasta este momento era solamente hasta seis meses encontrarse bajo un proceso penal la reparación del medio de la pesca comercial porque anteriormente solo estaba la reparación de vehículos automotores no así la parte de las embarcaciones porque es una actividad que se de las últimas que se aprobó para la que se incorporó al ejercicio del trabajo por cuenta propia bueno las movilizaciones los procesos eleccionarios que generalmente siempre había que estar dando autorización y no estaba de manera así explícita en la en la ley y la situación ante desastre que fue también otra de las de las cuestiones que se incorporaron y se ratifican las anteriores movilización militar actual como como juez lego no hay ninguna ningún problema con eso ahora para los actuales trabajadores por cuenta propia que me han preguntado bueno y ahora yo que soy trabajador por cuenta propia ¿qué hago? bueno los trabajadores por cuenta propia van a hacer un proceso de reinscripción todos se van a reinscribir ahora se van a reinscribir para actualizar el proyecto de trabajo se van a a reinscribir para actualizar y para poderlo ampliar si lo desean o no ahora no tienen que preocuparse porque esto se va a hacer de una manera organizada de una manera ordenada se van a convocar y para eso desde que salgan las normas jurídicas hasta hasta hay un término de hasta 12 meses para poder hacer este este proceso por tanto los trabajadores por cuenta propia que en estos momentos tenemos en el país tranquilos continuando haciendo su actividad y cuando se capacite que ahí mismo ellos van a poder saber van a poder conocer todos estos aspectos se van a reinscribir y finalmente ratificar la responsabilidad que tenemos todos tanto los organismos de la administración central del estado las entidades nacionales los órganos los gobiernos tanto a nivel provincial como a nivel municipal con la organización control supervisión del trabajo por cuenta propia y también anunciar que ya más adelante se va a ver se va a producir un perfeccionamiento de la inspección que tienen los gobiernos o sea estoy hablando de las actuales direcciones de inspección y supervisión va a haber un perfeccionamiento de la inspección territorial y entonces aquí empezará una vez que se apruebe lo que se aplica para el trabajo por cuenta propia va a ser ese proceso de perfeccionamiento de la inspección hasta aquí la información que quería compartir no va a ser la única no va a ser la primera vez estamos todavía en un proceso de elaboración de las normas entonces ahora se vienen a trabajar las normas jurídicas cuando se aprueben entonces que se pondrán en vigor todas estas decisiones políticas sí, sí, sí que también hubo una confusión cuando se anunció la medida tal parecía que ya estaban en vigor las normas que no lo que se acaba es aprobar esta política si tenemos este mes para presentar las normas posiblemente Alejandro amplíe un poco más no podemos entregar ahora otra información adicional que la gente quisiera a lo mejor verla por la lista o cómo es esa lista pero no queremos dar algo que después vaya a tener alguna modificación y entonces vamos a crear confusión en la población los mantendremos al tanto de este proceso y adelantarle que en el transcurso de este mes deben quedar presentadas todas las normas jurídicas que se requieren para implementar el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia muy bien gracias ministra información creo de muchísimo interés y por supuesto seguro cuando estén las normas jurídicas ya en vigor pues regresaremos a dar más información esclarecimiento a las preguntas que tenga nuestra población sobre este importante tema un asunto que también pues tiene implicaciones tributarias y de eso hablaremos ahora con la ministra de finanzas y precios y de eso no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo para el compañero viceprimer ministro Alejandro Gil, compañera Marta Feito, ministra de Trabajo, y como siempre, un saludo a los televidentes y radio oyentes. Claro está que si se hace una actualización del trabajo por cuenta propia, como explicaba el compañero Alejandro, forma parte de los actores de la economía, muy asociado al actuar de nuestros actores económicos, tanto estatales como no estatales, pues están los aportes al presupuesto del Estado en función de las actividades que realicen para cumplir precisamente ese principio de aportar para poder entonces después redistribuir en función del financiamiento del gasto público para el bienestar económico y social del país. Entonces, está muy ligado el comportamiento y la implementación en el pago de los impuestos y en el pago de los demás tributos a la forma en que las personas ejercen la actividad económica. Es decir, el sistema tributario no puede desligarse de las características y de las condiciones en que se ejercen entonces las actividades. Y para ello también en esta actualización los acomodos, las actualizaciones que vamos a hacer de la aplicación de los impuestos en este sector se ajustan, por supuesto, en primer lugar a los principios de equidad y capacidad económica de los trabajadores por cuenta propia. Son principios inalienables al sistema tributario, lo hemos explicado en varias ecuaciones, y las adecuaciones que vamos a explicar, pues veremos cómo se ajustan a ello. Antes de entrar, un poco para recordar y se entienda un poco la explicación, ubicarnos que esto es un sector donde hay dos regímenes de aportación de los tributos y dos regímenes en la forma de aplicar y de pagar los impuestos. Un régimen simplificado asociado desde sus orígenes a ejercicios de actividades de menor complejidad y donde se concentran el 66% de los trabajadores por cuenta propia, sobre todo y muy marcado porque aquí están los trabajadores contratados de esos trabajadores por cuenta propia que tienen la participación mayoritaria en este régimen simplificado. Y hay un régimen de general donde se aporta de una manera más amplia bajo el principio también de que los que más ingresos generan son los que más aportan y porque además tienen operaciones más complejas, son actividades más grandes que generan mayores volúmenes de gastos y también de ingresos, y ahí tenemos aproximadamente un 34% de los trabajadores por cuenta propia que al cierre del año se encontraban inscritos, porque siempre hay movimientos entre las altas y las bajas con relación al comportamiento de esta actividad. Entonces, algo que queremos ratificar en esta mesa y que después se verá en la implementación de las normas y es que el diseño y las adecuaciones que vamos a hacer de este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia no conlleva un incremento de la carga tributaria en este sector. Por tanto, estamos manteniendo el diseño de la carga tributaria y yo diría más. El perfeccionamiento de este sistema tributario, si bien se va a adecuar a las nuevas condiciones y características, estamos hablando de poder hacer más cosas, de darle un mayor alcance a las actividades, a la contratación de esa fuerza de trabajo que entonces voy a requerir porque voy a ampliarme en las actividades que realice, pues se mantiene una carga tributaria, pero recordar lo siguiente, que en el tiempo estamos confluyendo ante la adopción de medidas fiscales también asociadas a la estrategia económica y a la tarea de ordenamiento, donde a partir de este año se produce una reducción en la carga tributaria del momento en punto que le vamos a reconocer a todos los trabajadores por cuenta propia el reconocimiento del 100% del gasto en el que incurren en el ejercicio de su actividad. Por tanto, eso, más que favorecer mantener la carga, pues lo que hará es favorecer a la disminución de la carga tributaria porque en el entendido que hasta este momento, pues lo que habían eran niveles de deducción por actividad en dependencia de esa complejidad. Y lo segundo es que hay un incremento del mínimo exento, que vamos a hablar en términos que nos entiendan, hay un incremento de la cuantía que no está grabada con impuestos y que el trabajador disfruta para sí en función de sus propios gastos de vida y por tanto también en esta actualización, pues confluyen esas dos medidas que se han asociado. Por tanto, unido a todo eso, también hay una organización del sistema que permitan entonces mantener niveles de recaudación que genera el sector. Y la gente podrá preguntarse, las personas nos preguntamos, pero ¿cómo vas a mantener la recaudación si has explicado que disminuye carga? No, es que sabemos que lo que se está planteando es para hacer más cosas, para concatenar el trabajo por cuenta propia, incluso con las otras fuerzas productivas, para poder encadenar este sector también con la empresa estatal. Y se supone que si vamos a un perfeccionamiento y una inflación, es porque se va a generar también una mejor economía, se va a dinamizar estas actividades y por tanto generaremos niveles de ingresos a partir de los aportes que realicen este sector. Y más ingresos significarán más aportes tributarios al sector. Se favorecen los trabajadores por cuenta propia, pero también se favorece el presupuesto de ese municipio donde vive el trabajador por cuenta propia. Recuerda que es algo que siempre remarcamos, que en este sector todos sus aportes se tributan al municipio. Entonces, ¿cuáles de las primeras cosas que se introducen? Y yo, poco que siempre he dicho, de manera positiva. Y es generalizar la presentación de la declaración jurada por todos los trabajadores por cuenta propia. Y aquí empezamos a romper reglas y diferencias entre ese régimen simplificado y ese régimen general, porque recuerden que estamos hablando de que ahora las personas no tienen un alcance específico en la actividad, sino que van a realizar proyectos y pueden realizar disímiles actividades. Es decir, que en la campaña tributaria del próximo año, ya estamos a la de ahora, en estos días, pero en la del próximo año todos los trabajadores por cuenta propia presentarán declaración jurada. Sí, claro, y presentarán trabajadores por cuenta propia que se vayan incorporando. Recuerden que en el tiempo tenemos 12 meses, eso lo vamos también a ir organizando, pero cuando nosotros logremos que ya todos los trabajadores por cuenta propia ya estén en este nuevo diseño, pues entonces presentarán la declaración jurada. Si todo sale bien, pues yo creo que sí, que buena parte de ellos ya podrán hacerlo al cierre de año. Y yo creo que es bueno, porque además, ¿qué permite la declaración jurada un trabajador por cuenta propia? En primer lugar, transparentar sus ingresos. Yo creo que es bueno, sus ingresos lícitos, sus ingresos derivados de su esfuerzo, de su creatividad, de la generación de sus actividades y de sus trabajadores contratados. Y si los ingresos son lícitos, pues no hay por qué no declararlos. Y lo segundo que le permite es que hay un reconocimiento a que él tiene un nivel de gasto importante en el desarrollo de su actividad, de lo que hemos hablado en días anteriores en función de la tarea de ordenamiento. Por tanto, esos impuestos y sobre todo el impuesto sobre ingresos personales, con la presentación de la declaración jurada, que permite que entonces el trabajo por cuenta propia para pagar el impuesto se vaya acercando más a un ingreso, vamos a decir, más neto, más imponible, en el sentido de que prácticamente vamos a agravar el resultado de su gestión económica al poderse descontar el 100% de los gastos. Y como se está planteando de que hay una declaración jurada generalizada, hay un rediseño, cambia el rediseño del régimen simplificado. Y esta persona o el régimen simplificado estará un poco asociado a los niveles de ingresos que anualmente se determine por la administración tributaria, es decir, en este caso por la máxima administración tributaria, y de ahí la GONAP, pues entonces cuál debería ser el nivel de ingreso anual por el cual una persona que ejerce una actividad, pues no debería entonces liquidar el pago del impuesto, en este caso, e ir a un régimen simplificado. ¿Y por qué hemos dejado el nivel de ingresos brutos sea actualizado normalmente? Porque cambian las condiciones económicas. Nosotros le poníamos ejemplo en los debates que hemos hecho colectivos. Antes, o en el año pasado, sin la devaluación, llegar a 50 mil pesos, que es más o menos un rango de una actividad anual de un régimen simplificado, pues te mantenía ahí. Ahora se llega más rápido a los 50 mil pesos, no solo porque estamos ante un nuevo escenario de incremento de los costos y de una devaluación, sino también porque la persona va a poder ejercer más actividad. Ahora, ante ese monto de ingresos, pues también se aplicará en la escala progresiva, porque cuando superen ese monto de ingresos, ya no son tan simplificados en su actividad a partir de los ingresos que generaron. Llama la atención que a nosotros se nos ha dado un fenómeno también, y es que determinadas actividades del régimen simplificado han crecido, se han desarrollado, y realmente tiene que haber una correspondencia entre lo que se está ejerciendo y los impuestos que estoy pagando. Y cambia la forma también, entonces, que se quedará en este régimen simplificado, que insisto, le digo, es que se queden el mínimo de actividades, es decir, tienen que ser actividades muy sencillas, actividades además muy unipersonales, por llamarlo de alguna forma, y por tanto se tendrá en cuenta ese mínimo nivel de ingresos, la cantidad de trabajadores, y hemos pasado entonces a un poco a no utilizar el régimen de cuotas, en esta actividad, sino ir a un porciento de pago sobre los ingresos, que se hará trimestralmente con una nueva novedad. Y es que la persona se pueda descontar en ese pago mensual el mínimo exento. ¿Por qué? Porque también estamos pensando en lo que la persona necesita para fomentar, es decir, para poder sustentar sus gastos de vida. Y como explicaba la ministra de Trabajo, la compañera Marta Feito, pues se mantienen los aportes y la afiliación al régimen especial de la seguridad social y el correspondiente pago de esta contribución. También hay una modificación importante a las normas contables, en primer lugar porque las generalizamos. Yo creo que es importante en este diseño, en el reconocimiento de este actor económico que realiza un negocio que tiene operaciones económicas, financieras, que además también tiene, por supuesto, que cumplir determinados indicadores para el resultado de su gestión. Entonces es importante generalizar a todos los trabajadores el cumplimiento, la llevanza de sus normas contables. Nosotros tenemos normas específicas para este sector y pasamos a reconocer los gastos por inversiones. Algo muy pedido por los trabajadores por cuenta propia, sobre todo para poder reconocer la recuperación de ese negocio y sobre todo en el momento que se invierte, yo creo que esto es algo muy positivo, muy novedoso, pero que realmente es justo además, incluso en función del desarrollo que ha venido teniendo la actividad. Y al unísono, pues, tomando en cuenta el cambio que hay, el rediseño de que ya no hay actividades específicas, sino actividades por proyecto, estamos en condiciones de trabajar con el sistema bancario y con nuestros trabajadores por cuenta propia para extender la aplicación de la cuenta bancaria fiscal a las propias cuentas corrientes de los mismos. ¿Y pasarían todos los trabajadores por cuenta propia a tener esas cuentas fiscales? Exactamente. Como explicó la compañera Marta, va a haber un proceso de reinscripción. Bueno, aquí, llamar la atención y reiterar que la forma que tiene ese trabajo por cuenta propia ahora de identificarse y de identificar su negocio es el carnet de contribuyentes. ¿Por qué? Porque es precisamente la relación ante la Oficina de Administración Tributaria y su condición como contribuyente al presupuesto estatal es la principal y primera obligación que tiene como actor económico y, por tanto, en ese proceso de reinscripción también participará la Oficina de Administración Tributaria. Nosotros también queremos ratificar que a los actuales trabajadores por cuenta propia mucha seguridad, mucha confianza, se mantienen las mismas cuotas, no va a haber un cambio de tránsito y sí queremos reiterar algo porque esta actualización pone un reto a la Administración Tributaria, a los gobiernos locales, a las direcciones de finanzas y a los contribuyentes. En primer lugar, porque ahora toma mayor dimensión, ahora como vamos a trabajar en proyectos y el sector se va a desarrollar con una amplitud y no en una actividad específica, ahora ya no va a haber cuotas por actividades, cuotas mensuales, porque no tiene lógica el establecimiento de una cuota en función de una actividad. Habrá una cuota, pero en función de un estudio de comportamiento de tu actividad, de la visualización, de ver cómo tú te desarrollas y de hacerte esos estudios de carga tributaria y de capacidad al contribuyente para caracterizar el proyecto. Y por tanto demandará de la oficina tributaria incrementar las acciones de asistencia hacia los contribuyentes, no solo para ganar en conocimiento sobre esta nueva forma de ejercer la actividad, sino en el cumplimiento de las nuevas obligaciones tributarias. Y por supuesto entonces se reorienta y se perfeccionan los mecanismos de fiscalización y de comprobación de las obligaciones tributarias. En conclusión, Randy, nosotros entendemos que las adecuaciones que se están haciendo responden no solo a las condiciones actuales, como se explicaba aquí, del desempeño de este sector, que además ya hace contribuciones importantes a los presupuestos municipales, sino también se adapta a las actuales características, no solo para la solicitud, sino para el desempeño de su actividad. En el entendido de que sabemos que es un sector que mayoritariamente está comprometido con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que estamos convencidos que estas adecuaciones ayudarán incluso a un incremento de la disciplina fiscal en el cumplimiento de los aportes al presupuesto. Así que las transformaciones en el trabajo por cuenta propia y el perfeccionamiento incluye también un perfeccionamiento de todo el sistema tributario. Importante, por supuesto, la capacitación de las estructuras de ARONAT y esas estructuras de ARONAT a todos los trabajadores por cuenta propia. Hay cambios que implican, por supuesto, que tengan que aprender, sobre todo los que están en el régimen general, cómo es todo ese proceso que viene ahora. Pero, como se decía, hay 12 meses para la reinscripción, el aprendizaje y prepararse para el 2022, que será en general cuando se pondrá de manera efectiva para los que hoy ejercen el trabajo por cuenta propia, los que ya se empiezan a inscribir de nuevo, empezarán a inscribirse bajo estas normas y ya entonces se lo harán sobre estos basamentos. Así que son elementos sin duda importantes que se irán ampliando a lo largo de las próximas semanas y que estaremos también en los medios de comunicación al tanto para darle información sobre ese tema. Sigan con nosotros en los minutos finales de esta Mesa Redonda. Gracias, Ministro. Bueno, estamos llegando al final de esta emisión de hoy de la Mesa Redonda, Viceprimer Ministro, y me gustaría sus consideraciones sobre este paso que comienza a andar ahora, está en política, vienen las normas jurídicas y después la implementación de todas estas decisiones del Consejo de Ministros y cómo eso se emparenta con otras acciones que se vienen tomando en el país en función de profundizar la estrategia de desarrollo económico y social de la Nación. Sí, Randy. Bueno, primero hay que reconocer que hay un volumen grande de información para nuestro pueblo de interés además y que tendremos que ir ampliándola en próximos espacios. Y bueno, creo que queda evidente la profundidad de las transformaciones. Por eso al inicio decíamos que no era, ya de hecho, ratifico, haber hecho el cambio de lista de actividades permitidas, autorizadas, actividades no permitidas o negativas, como también se le conoce, o se menciona, era una transformación grande, pero bueno, ves que es mucho más que eso. El propio hecho de romper la limitante del ejercicio de una actividad específica, poder hacer proyectos que comprendan varias actividades, o sea, nosotros en ese sentido realmente hemos tratado de llevar, y creo que fue la evaluación que se hizo en el Consejo de Ministros, hemos tratado de llevar una transformación que realmente tenga un impacto. En el desarrollo del sector no estatal, y bueno, ahora nos estamos refiriendo, repito, al trabajo por cuenta propia. Y te ratifico que a esto hemos llevado la experiencia de más de 10 años. O sea, no es que ahora nos hemos sentado en un diseño teórico de algo que no sabemos cómo va a funcionar, sino que allá en el trabajo por cuenta propia el país viene adquiriendo una experiencia. Con avances, retrocesos, aciertos, desaciertos, no todo es camino de rosas, no solamente en el sector no estatal, tampoco en el estatal, la vida es así, hay que ir haciendo ajustes permanentemente y correcciones. En lo que se va implementando, pero creo que hemos llegado a un nivel de madurez, también un nivel de madurez de nuestro pueblo, y un escenario que nosotros apreciamos favorable para impulsar estas transformaciones. Que, y la Ministra Meys hacía énfasis en el tema de la legalidad, igual que la Ministra de Trabajo, nosotros reconocemos que no están creadas, o sea, que no están creadas todas las condiciones en el sentido siguiente, en el sentido de mercados mayoristas abastecidos, un nivel de acceso a todas las demandas que tienen los trabajadores por cuenta propia para poder desarrollar sus producciones y prestar sus servicios. Y vuelvo al mismo punto de otra pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Bueno, vamos a esperar que estén creadas todas las condiciones. Parte de crear las condiciones es todo esto. Las transformaciones que tenemos que hacer nosotros en la economía, en el sector estatal y en el no estatal, nos conducen, nos ayudan, nos crean las vías para ir creando mejores condiciones en el país para el desempeño de todas estas actividades. Por lo tanto, reconociendo que estamos ante un escenario complejo, esto es parte de la estrategia que el país ha trazado para enfrentar e imponernos a estas condiciones severas de restricción que tiene la economía, vinculada, repito, con el bloqueo en primera instancia, que no es algo coyuntural. La COVID desde ahora es bloqueado hace más de 60 años. Y bueno, con la COVID que ha afectado a este sector. Eso es un primer elemento. Ahora, esa legalidad, señor Ministro, también sí implica elementos de principios, es un poco que aprobó el Consejo de Ministros, estoy pensando en temas como la protección de los animales, que no haya venta de animales, que no sea legal, el tema de la protección de la trata de personas, un grupo de elementos que sí están contraindicados, más allá de la actividad. El primer elemento es lo lícito. Si tú fueras a una apreciación simple, tú dices, bueno, se puede hacer todo aquello que no está prohibido, pero que sea lícito. O sea, lo que no está expresamente prohibido y no es lícito, está prohibido ya. No por la lista esta, sino por otras regulaciones, y hay cuestiones que son éticas también, que son de comportamiento social. O sea, eso no es compatible con estos asuntos que estamos tratando. Pero eso es un elemento importante, o sea, en ese sentido. La legalidad también, Randy, porque también yo creo que hay que apreciar que se están abriendo un conjunto de oportunidades y debemos tratar de hacerlo, y hacerlo todo para que nuestro pueblo y nuestros trabajadores tengan opciones de empleo. Yo creo que también en el escenario, nosotros tenemos que mirarnos a veces un país pequeño, un país bloqueado, un país con escasez de recursos. Cuando tú te pones a ver lo que está pasando en el mundo hoy es que se están cerrando actividades, se están cerrando, están quebrando empresas, pequeñas empresas, personas de desempleo. La tasa de desempleo en América Latina se estima que va a superar el 10%. Nosotros estamos con un esfuerzo tremendo del país, creando, fomentando y desarrollando para la generación de nuevos empleos, porque partimos de la base de que es la forma más digna, pudiéramos decir que tiene un cubano para vivir de su trabajo. Y trabajar es de por sí digno y es la mejor manera que nosotros tenemos de enfrentar este contexto. No es cerrando, no es limitando, es abriendo posibilidades en ese sentido. Y fíjate cómo el país se ha propuesto como parte de su estrategia enfrentar estas restricciones, creando, construyendo, flexibilizando, dando oportunidades. O sea, que es una vía también para la generación de empleo. Ya hemos visto el impacto que ha tenido la tarea de ordenamiento como incentivo a la búsqueda de empleo solamente en el mes de enero. de más de 80.000 personas han buscado empleo, más de 40.000 se han empleado en sectores estatales y en no estatales. Y esto es una vía también que nosotros, por supuesto, el país tiene para aprovechar todo ese potencial en función del desarrollo de la economía. Pero hay que inscribirse, o sea, hay que presentar los proyectos, hay que inscribirse, hay que pagar los impuestos. O sea, sobre esos temas, hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas en el trabajo por cuenta propia, evasión fiscal, trabajo ilegal. O sea, hemos tenido problemas que con el concurso y la participación de toda nuestra población y los controles que tenemos que hacer son cuestiones que hay que resolver. O sea, nosotros tenemos que trabajar en un marco de absoluta legalidad y de transparencia en todos estos aspectos que forman parte inseparable del avance sin retroceso. Cuando las cosas no se hacen bien, cuando hay legalidades, cuando hay corrupción, cuando hay delitos, es muy difícil que impulsar las transformaciones y que den resultados. Entonces, esto es un elemento también que esto no va solo, va acompañado de todas esas cuestiones en las cuales tenemos que avanzar y que resolver un conjunto de cuestiones que nosotros hemos venido teniendo. Y hay un aspecto importante también, Randy, que nuestro presidente permanentemente está planteándonos y planteándonos a nuestro pueblo, que es la necesidad siempre que pensemos como país. O sea, aquí no hay absolutamente ninguna contradicción entre los intereses individuales de las personas y los intereses del país. Menos en un país como Cuba, donde a nadie se le pregunta qué hace para que entre a un hospital, a nadie se le pregunta dónde trabajas ni a qué te dedicas para que tu hijo vaya a la escuela, a nadie se le hacen esas preguntas, son derechos universales conquistados. Y en función de eso mismo también hay que retribuir al país con solidaridad. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos de todo egoísmo, tenemos que despojarnos de individualismo. Debo decir que hay muchas muestras de solidaridad de los trabajadores por cuenta propia, muchas. y ahora incluso en el enfrentamiento a la pandemia se han puesto en, se pusieron muchos ejemplos en evidencia, entregas gratuitas, entregas a centros de aislamiento, trabajadores que se han unido para todo el tema de las tareas, que se van a hacer las cajeras. Infinitas muestras. Ese es Cuba, ese es nuestro pueblo y ese es el sentido que nosotros tenemos que convertir esas acciones no en excepciones, sino en la cotidianidad, en las cosas que hagamos todos los días. No crecernos ante una adversidad coyuntural, sino crecernos a diario para estar en capacidad de aportar a nuestro desarrollo económico y social. O sea que nosotros confiamos en que esa masa de trabajadores son trabajadores solidarios, son trabajadores mayoritariamente revolucionarios, son trabajadores comprometidos con nuestro proyecto económico y social, tienen además derecho a todas las conquistas y a todos los servicios sociales gratuitos del país y en ese sentido, bueno, la legalidad es básica y hay que hacerlo todo en ese marco de transparencia. Y repito, siempre, el pensar como país implica también estar a tono con los derechos o con las cuestiones de carácter y los proyectos de vida individuales. O sea, las personas que pueden tener un proyecto de vida individual para desarrollarlo en función de trabajo por cuenta propia, no hay ninguna contradicción con el interés del país, tenemos que pensar siempre en el país y cómo tributamos a eso. O sea, eso es un elemento al cual le damos nosotros mucho peso y también en este tema de la ampliación del trabajo por cuenta propia son aspectos que no debemos nunca descuidar. Está la patria demandando de cada uno de nosotros un esfuerzo mayor, una entrega mayor, un compromiso mayor y una solidaridad entre todos los cubanos para poder enfrentar el enorme desafío que tenemos de resistir frente a ese imperio a 90 millas con una pretensión hegemónica prácticamente de quitarnos de la faz de la tierra y bueno, que es agravado también por una pandemia que nos ha afectado actividades imprescindibles importantes de la economía como el turismo y otras que generan las principales fuentes de ingreso del país. O sea, en este escenario nosotros pudiéramos estar aquí diciendo también que tenemos que cerrar escuelas, que tenemos que cerrar hospitales, que tenemos que cerrar actividades productivas, que vamos a ver cómo nos las arreglamos. Nosotros no estamos, esa no es la estrategia económica y social, esa no es la política del país y por el contrario, estamos diciendo vamos a transformar esto, vamos a ampliar, vamos a trabajar más, vamos a construir, vamos a crear, vamos a imponernos y vamos a ganar. Y en ese sentido es muy importante que todo esto que estamos poniendo a disposición de nuestro pueblo, que además debo decir que como decimos un buen cubano está salido del horno. Acabaito. O sea, entonces el sábado se dio la información de que se había aprobado por el Consejo de Ministros y es martes estamos compareciendo aquí y bueno, daremos más información en los próximos días se trabajará como planteó la Ministra de Trabajo en toda la presentación de las normas jurídicas, hay que hacer varias modificaciones en las resoluciones que están vigentes hoy. La lista de las 124. Decreto, o sea, habrá mucha más información en nuestro pueblo en los próximos días, pero primero, confianza como se planteó a los trabajadores por cuenta propia actual, esperemos que muchos más se sumen a este proyecto país que estamos hoy presentando también y estamos convencidos que nada por sí solo resuelve todos los problemas que tenemos, pero un poquito de todo bien hecho nos va a conducir a poder avanzar en la economía y alcanzar las metas que nosotros nos hemos propuesto y que nuestro pueblo además merece por toda su entrega, por todo su sacrificio y su nivel de compromiso. Bueno, muchísimas gracias viceprimer ministro por estas palabras en nuestra mesa redonda, gracias a las ministras de Trabajo y de Finanzas que nos han acompañado también esta tarde. Resumen de todo lo que hemos abordado hoy en esta mesa redonda ya disponible en Cuba Debate para que usted también pueda dar su opinión y estoy seguro que los equipos de ambos ministerios nos ayudarán también a intercambiar y a responder con los internautas las opiniones sobre este tema. Mañana estaremos en mesa redonda hablando del tema ordenamiento, tarea de ordenamiento a un mes de su implantación estará con nosotros el compañero Marino Murillo y la ministra de Finanzas y Precios de nuevo aquí con nosotros mañana en la tarde. Me despido diciéndole que el buro político del Comité Central del Partido ratificó que el octavo Congreso del Partido tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril próximo a partir del análisis de la situación epidémica en el país y de lo que está ocurriendo ahora mismo se ratifica el Congreso del Partido el próximo 16 al 19 de abril. Nos despedimos con las imágenes del día y comenzó el juicio político el segundo contra Donald Trump en el Congreso de Estados Unidos. Imágenes del día. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 El brote de la COVID-19 experimentado en las últimas semanas y las perspectivas de su control en la propia reunión se analizó y ratificó mantener la realización del Congreso entre los días 16 y 19 del próximo mes de abril, tal y como se anunció el pasado 2 de diciembre en la convocatoria a este importante evento. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el secretario...